Tiene la palabra la diputada Josefina Mendoza. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, primero referirme claramente que después del lamentable hecho que acabamos de vivir en este recinto, quiero hablarle sobre todo a mi generación y a la gente que hoy volvió a hablar del Congreso y de la política. Y bueno, todos habremos recibido algún mensaje, así que ya sabemos qué es lo que está pensando la gente y lo que se está hablando de esta casa, la casa de las leyes, porque lamentablemente no podemos dejar pasarlo de hoy, sino que hay que condenar los hechos y actitudes que desprestigian nada más y nada menos que a esta casa. Pero que además le faltan el respeto no solo al cuerpo, a los diputados y diputadas, sino a la sociedad toda. ¿Y por qué traigo esto a colación? Bueno, porque en este momento donde en nuestra sociedad, en nuestro país se vive tanta incertidumbre, tanta desazón, desesperanza, donde aumenta la pobreza y sin embargo seguimos teniendo grieta, es donde la política y toda la dirigencia tiene que despertar, digo, tenemos que despertar. Todo lo que demostramos hasta acá lamentablemente ha sido ineptitud en muchísimos sentidos y generacionalmente me toca muy de cerca. Yo pertenezco a una generación que no encuentra lamentablemente en la política una respuesta, en la dirigencia en general, pero en la política mucho menos. Y todos los días escucho a alguien que se quiere ir de nuestro país, lamentablemente. Esto es tema de conversación, últimamente todos los días. Por supuesto creo que esto no es culpa solamente de un gobierno, creo que es culpa de la dirigencia política en general y que a lo largo del tiempo no ha podido resolver un montón de cuestiones. Y lo traigo a colación porque lo decía el otro día en la comisión donde dictaminamos Escazú. Necesitamos más Escazú. Porque Escazú es consenso y no es grieta. Porque Escazú es acceso a la justicia, a la información pública y la información pública es un derecho humano. Escazú es presente y es futuro. Y cuando hablamos de participación ciudadana, por ejemplo, de la participación de la sociedad en cuestiones ambientales, tenemos ejemplos muy claros en la Argentina, como por ejemplo lo que fue la movilización de la sociedad y las organizaciones con respecto al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que a raíz de esa movilización de la sociedad civil se logró un fallo favorable de la justicia en términos y en pos de esta política. Escazú viene a institucionalizar esta herramienta. Cuando hablamos de acceso a la justicia en materia ambiental, sin dudas hablamos de la necesidad en las comunidades que hoy por hoy están sufriendo directamente los desmontes desmedidos, los incendios desmedidos y la no regulación. Porque como se dijo acá también anteriormente, tenemos leyes. El problema es que en la Argentina no se cumplen y nos estamos acostumbrando a un montón de cosas, también a que las leyes no se cumplan. Lo naturalizamos permanentemente. Por eso me parece que es importante remarcar la importancia de este acuerdo que hoy seguramente estaremos ratificando en esta Cámara de Diputados. Por último, señora Presidenta, y no me parece menor, por supuesto que cuando hablamos de Escazú hablamos también de la necesidad que tiene la Argentina de discutir su sistema económico productivo. Pero para eso se necesita generar consensos y los consensos se logran cuando todos ponemos un poco de cada uno. Para construir consensos necesitamos de todas las partes y la mayor responsabilidad la tiene hoy el Gobierno Nacional. Ojalá seamos convocados a esto. Se lo debemos a quienes desde su casa esperan que de una vez por todas la política genere respuestas y sobre todo a los que vienen después de nosotros. Muchas gracias. Gracias, diputada.